Bienvenidos una vez más a este segmento de La Gran Perón PH. Nos encontramos justamente en el Puerto de la Libertad. Recuerden que para poder hacer turismo necesitan ustedes hacer un checklist o por lo menos deberían de tener o tomar en cuenta la hora que van a salir y lo que van a necesitar, que en este caso particular estamos haciendo turismo nocturno en la playa, por lo tanto no necesito bloqueador o bronceador, pero sí es importante que cuidemos la hidratación. Así es que el agua es importante y desde luego verificar su vehículo antes de salir o el lugar a donde ustedes van, verificarlo por Google Maps también, por cuestiones de tráfico o cualquier otro inconveniente. Así es que estamos en Sur Cine, específicamente en el Puerto de la Libertad y vamos a ver lo nuevo que hay para este ambiente nocturno para que ustedes lo disfruten con nosotros. Así es que vamos en este vagando, continuamos y me siguen para que conozcamos un poquitito más y que desde luego recuerden que todo eso ha sido renovado para los salvadoreños y todo aquel que nos quiera visitar. Miren, allá se escucha la musiquita de fondo, aquello que nos caracteriza como salvadoreños, que los salvadoreños somos tierra de anfitriones. ¡Vamos! Miren, allá se escucha la musiquita de fondo, aquello que nos caracteriza como salvadoreños. ¡Vamos! Miren, allá se escucha la musiquita de fondo, aquello que nos caracteriza como salvadoreños. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!